En lo más alto y lejano, con acceso a solo los que dejan volar su imaginación, se encuentra un reino muy especial, el reino del revés. Bienvenido a un lugar dado vuelta donde desde el más chico hasta el más peludo puede hablar cualquier idioma, como Burmy, capitán gato y adorable guía de turismo. Aunque también hablo español, portugués, francés y muchos idiomas más. Podrás sorprenderte encontrando grandeza hasta en las cosas más pequeñas. Por eso Rubén ahora vive en una nuez, pasó de grande y maloso a pequeño y cariñoso. No puedo entender por qué las abejas no comparten su miel conmigo, solo quería un poquito. En este lugar no hay cosas de grandes o de chicos. Eso lo aprendí de los famosos bebés barbudos y viegotudos que marcaron una de las últimas modas del reino. Lacio, ondulado o de todos los colores del arcoíris. La batería agudada es la mejor de acá al espacio. Hablando del espacio, no todas las aventuras del revés ocurren sobre la Tierra. El mundialmente reconocido astronauta Beijing es prueba de ello. Un perro pequinés que a falta de gravedad viaja entre estrellas y planetas. Una pequeña caída para un pequinés. Un gran viaje para Beijing. Pero volviendo un poco a Tierra, no puedo olvidar mencionar que acá los sueños solo se cumplen para aquellos que luchan por conseguirlo. Andrés, nuestro loco hombre banana y fanático de los chimpancés, está por inaugurar su zoológico imaginario para animales en libertad. Pasen, pasen, no se queden afuera. Tenemos 2 por 1, 3 por 2, 9 por 15 y 28 por 47. Por último, una de las cosas más importantes del reino es la amistad. Y no hay amistad más fuerte que la de cien pies y la araña. ¿Listo para perder cien pies? ¿Es el que va a perder su voz, araña? Animate a ser parte de todas las aventuras de estos personajes. El reino puede estar patas para arriba, pero las ganas de divertirse impiden que nos caigamos. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!